¿Cómo vamos con la plataforma? Ah, por la sección 2, ok. Perfecto. ¿Y usted, Jenny? ¿En qué parte va? El fin de semana aproveché de llegar hasta la parte 3 porque casi no me queda tiempo. Con el trabajo vengo corriendo a conectarme. Entonces el fin de semana aprovecho de avanzar. Ok, perfecto, perfecto. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, gracias. ¿En qué parte vamos de la plataforma? Completed part 3. ¿Completed part 3? Wow, excelente. Ah, ¿estás en el examen? Sí. ¿Es fácil o difícil? Easy. Easy, ¿verdad? 100%. Después de aplicar todo lo que hemos aprendido aquí en las clases. Ok, excelente, excelente. I'm glad. Ok. Let's see. Hi, Roberto. Sorry, Roberto. I told you. Andrea. Hi, Andrea. Hi. Hello, teacher. How are you? How are you? Fine. Excellent. Excellent. Welcome. Hi, Wendy. Hello. How are you? I'm very tired. Very tired. Yeah, me too. I'm very tired. I had a very, very long day today, but yes, we're here in the class and we're going to work. Ok. Ok. Andrea, ¿en qué parte vamos de la plataforma? Eh, finalizando la sección 2 ya. Ah, ok. Perfecto. Ok. Finalizando la sección 2. Ok. Y Wendy, ¿en qué parte vamos? Bueno, yo ahora estoy haciendo las tareas. Ajá. Y iba un poco retrasada, ¿verdad? Pero tuve un problema con un audio de un diálogo. Ajá. Entonces, me costó responderla. Pero ya voy por tres y algo, tres puntos y algo. Ah, ok. He avanzado bastante. Ok. Me alegro. Excelente. Ok. Gracias. Ok. Excelente. Alright. So, welcome a Nombre de Inglés Cooperativo. Le damos la bienvenida nuevamente. Y, pues, este día esperamos terminar la sección número 3. Ok. Ya el día de ayer empezamos con una de las últimas partes. Y el día de hoy vamos a tratar de practicar lo que es la última parte para que ya durante el fin de semana pueda trabajar la parte 3 y al mismo tiempo hacer el examen. Ok. Acuérdese que después de esta parte tenemos una pequeña prueba que tiene alrededor de 3 o 4 partes, si no me equivoco. Y lo importante de eso sería que usted se tome su tiempo. Como decía Jonathan, el encargado, que si usted lo intenta la primera vez y no le sale, pues lo puede volver a repetir, repetir y repetir hasta que le salga. Ok. Y si hay un momento que usted dice, no, ya no sé qué hacer, pues ahí, este, nos puede pedir ayuda y, pues, esperamos atenderlo lo más pronto posible. Ok. Yo creo que alguien me había preguntado de, ¿qué les digo? De la, de la, el listening 2.11. No sé si está acá la persona que me había preguntado. Yo fui teacher. Ah, ok. Perfecto. ¿En cuál me dijo que era la que había tenido problemas? ¿O ya lo solventó? No. Ya lo logré solventar. Era una en la que le preguntaban a la chica qué hora se iba a acostar y la respuesta era a las 12 de la medianoche. Ah, era midnight. Ajá. Correcto. Y la otra que yo no entendía bien, la profesión de la otra persona, que al final era flight attendant. Ajá. Y era una aeropuosa. Ajá, no ponía attendant. Ah, ok. Ya, solventado. Ok, perfecto. Sí, no lo había podido hacer hasta ahora. Entonces me acordé y dije, ay, sí es cierto, sí he quedado mal. He quedado mal con, con, con alguien por ahí, pero sí. Estaba viendo ahorita. Igual yo no había leído las indicaciones y yo poniendo los números estaba y decía, ay, no, 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 no. He usado letras. Ok. Así que, yeah, I'm sorry que no le había logrado decir, pero, pero sí estaba bastante ocupadito. Pero sí. Lo bueno es que ya lo solventó. Ok. No problem, thank you. All right. Hi, Jader. How are you? I'm okay. Excellent. And we have Carolina too. Hi, Carolina. All right. So, welcome back. We're going to continue. We're going to continue. Porque hoy, hoy sí quiero hacer un par de prácticas con ustedes. Porque el último tema, la mayoría de, bueno, me he estado fijando que la mayoría de ejercicios que tenemos en la plataforma, solo son de opción múltiple. Pero me interesa que también lo podemos manejar de buena manera. Ok. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos yesterday, lo que vimos ayer. Ok. Estuvimos viendo el último repaso de these, those, this and that. Ok. Luego vimos unos elementos de ropa, por ejemplo, necklace, earrings, blouse, t-shirt, shirt. Ok. Y luego miramos sobre algunos materiales, los que están hechos. Entonces, de hecho, en la plataforma usted va a tener una parte sobre eso, en la que va a haber bastante ropa y tiene que escribirle de qué está hecho. Ok. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, plastic, gold, leather, cotton, rubber, silk, silver, and wool. Ok. Wool. So, esos son algunos de los materiales con los que se han hecho algunas prendas. Por ejemplo, silver es muy común en la joyería. Ok. Por ejemplo, earrings or necklace. Ok. Igual que gold es muy común en todos esos artículos. Ah, luego hacíamos otra pequeña conversación. Ok. En la que estábamos usando unos adjetivos y ahí nos quedamos el día anterior. Hablábamos de one syllable, two syllables, and three syllables. Algo que mencionaba es que en inglés, for adjectives, we pay attention to the sounds. Ok. Not the division of the words. We pay attention to the sounds. For example, big is only one syllable, one sound. Ok. Ok. A eso le ponemos atención. Qué tan, qué tan, este, los sonidos que hacemos cuando, cuando pronunciamos esa palabra. Crazy. 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 En ese caso teníamos two syllables. Important. Important. Ahí teníamos three syllables. Entonces hicimos un par de ejercicios en los que ustedes me fueron diciendo. Si era one syllable, two syllables, or three syllables. Ok. Eso nos va a ayudar bastante para el tema de ahora. Ok. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Good. Good. Vamos a ver. Le voy a preguntar a alguien que me diga one syllable, two syllables, or three syllables. Let's see. Hugo. What do you think, Hugo? Good. One syllable. Ok. Perfect. Ok. One syllable. I'm going to paint it ring. Ok. Excellent. Thank you, Hugo. Let's see the next one. Andrea. Intelligent. Hola. Three syllables. Three syllables. Excellent. Ok. We have three syllables. The next one. Bad. Bad. Let's see. Rosie. What do you think, Rosie? Bad. One syllable. Excuse me? One syllable. One syllable. Ok. Perfect. One syllable. Ok. One syllable. Modern. 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 Let's see. Roberto. What do you think, Roberto? Two syllables. Two syllables. Exactly. Ok. Perfect. Ok. And the last one. Los últimos ejemplos. Noisy. Noisy. Do you know the meaning of noisy? Too syllable. ¿Cuál sería el significado de noisy? Ruido. Ruidoso. Ruidoso. Ok. Porque la palabra en sí es noise. Ok. Pero, si lo quiero hacer este adjetivo sería noisy. OK. Noisy. So in this case, how many syllables?" Let's see. Wendy, what do you think? One syllable, two syllables, or three syllables? Two syllables. Two syllables. Excellent. Okay, excellent. Small. Small. Let's see. Jenny, small. What do you think? Small. Yeah. Two syllables. Excuse me? Two syllables. Two syllables. Small. Small. Yeah, one syllable. One syllable, okay? Es un solo sonido el que decimos. Un solo sonido. Un solo sonido. Okay, thank you. The next one, incredible. 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 Let's see. Jader, what do you think? Incredible. 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 It's four syllables. Incredible. Yeah, excellent. We have four syllables, okay? Four syllables. So, este es un caso especial. Lo voy a poner en otro color. Lo voy a poner rojo, okay? Porque lo último que tenía era three syllables, okay? And the last one. Heavy. 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 Eso significa pesado, okay? Heavy. 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 Now, let's see. Carolina. What do you think, Carolina? Heavy? Two syllables. Two syllables. Excellent. Okay. Two syllables. So, we're going to use this for the next exercise, okay? Es muy importante que tengamos claro cuándo es una sílaba, dos sílabas o más de dos sílabas, okay? Al mismo tiempo, le vamos a poner atención con qué letra terminan, okay? Y con la estructura que está hecha el adjetivo, okay? Así que vamos a empezar con las más fáciles, con las reglas más fáciles. Y luego lo vamos a ir aumentando a las reglas, okay? So, vamos a empezar. Regla número uno, okay? Cuando, no, no, no. Voy a empezar con esta mejor. Ahorita que la estaba viendo. Okay. Que me afectan. Okay. So, rule number one. Cuando tenemos dos sílabas, okay? Two syllables. Pero, termina, la palabra termina con y, okay? Que termina con y. A eso tenemos que ponerle atención ahorita, okay? Que termine con y. En este caso, we're going to change the y. Vamos a cambiar la y por i-e-r, okay? I-e-r. Les voy a dar un ejemplo y luego ustedes me dicen una. Por ejemplo, noisy, okay? Si se fijan, tiene dos sílabas, dos syllables. Y la palabra termina con y. Entonces, estos adjetivos yo los voy a usar para comparar a dos personas, okay? Two people. O two objects, okay? Dos objetos. O two places, okay? Dos lugares. Como yo quiera. Entonces, en este caso, el comparativo sería, noisier, okay? Noisier. Porque esto, esto, okay? Esto, perdón, esto, lo cambié por esto, okay? Ahora, ¿cómo lo uso en una oración? Muy fácil. Por ejemplo, let's see. San Salvador. San Salvador. San Salvador is noisier than apaneca, let's say, okay? San Salvador is noisier than apaneca. Que son algunos elementos que ven que estoy poniendo acá. Primero que tengo, primero que todo tengo el adjective ya transformado en comparativo, okay? Si usted lo quiere traducir, noisier significa más ruidoso, okay? Noisier, más ruidoso. Y luego incluyo esta palabra que significa den, o que significa que, okay? San Salvador is noisier than apaneca, okay? So, en este caso estoy comparando dos lugares, okay? So, de todos los que tengo en celeste que son de tus syllables, ¿cuáles terminan con y? En este caso, la mayoría terminan con griega, solo tengo uno, okay? Solo tengo uno que no termina con griega. Bueno, tengo dos, perdón. Tengo dos, tengo simple y tengo modern. Esos no terminan con griega. Entonces, en este caso, con ellos no puedo usar esta regla. Porque para usar esta regla tiene que terminar con griega, okay? Entonces, vamos a ver. Alguien que me quiera decir una oración comparando dos personas, two people, o dos places, two places, or two objects, okay? O dos objetos, okay? Acuérdense de la oración que yo puse acá, okay? San Salvador is noisier than apaneca. Dígame un adjetivo y luego vamos a tratar de hacer entre todos la oración. Dígame un adjetivo que termine con griega. Mary is sexy. Mary is prettier than Julia. Okay. Pretty. I'm going to use pretty. Okay, the last letter is a letter Y. So, tengo que cambiarla por prettier. Y luego creo la oración. Me dijo Mary is... Mary is prettier than Julia. Than Julia. Okay. Oops. Okay. Entonces, si se fija, estoy usando el verbo de dos sílabas y luego pongo then, que sería que, okay? Si lo traduco, sería Mary is más bonita que Julia, okay? Más bonita que Julia, okay? Otro, eh, otro adjective of two syllables que me quieran decir? Funny. Funny. Okay, perfect. Funny. Funny. Termina con griega. So, tengo que cambiarlo por fanier. Okay. Ahora, ¿cuál es la oración para comparar a dos personas? O dos objetos? O dos animales? Uh-huh. My brother is funnier than my father. Okay. My brother is funnier than my father. Okay. Perfect. My brother is funnier than my father. Okay. So, si se fijan, así es como tengo que hacer el comparativo. Okay. Tengo que poner ese, esas pequeñas, esos pequeños detalles para hacer la oración completamente. Okay. So, esto implica únicamente cuando termina con la letra y. In the case of heavy, it's heavier. Heavier. Uh-huh. In the case of heavy, heavier. Uh-huh. Yeah. Let's see. For example, funny, funnier. Pretty, prettier. Sexy, sexier. Healthy, healthier. Nicy, nicier. Heavy, heavier. Uh-huh. Okay. Eso sería en ese caso. Now, vamos a ver la regla número dos. So, cuando tengo two or more syllables. Okay. Dos o más sílabas. En ese caso, me faltó acá poner que voy a usar, no tengo que cambiar el adjective. Únicamente tengo que usar more or less. Dependiendo el caso. Okay. Por ejemplo, tell me a un adjetivo que tenga dos o más sílabas. Amazing. Amazing. Okay. Amazing. Beautiful. Beautiful. Delicious. Delicious. ¿Faltan tres más? Ajá. Intelligent. Intelligent. Incredible. Incredible. What about simple? Simple dijimos que tiene dos. Entonces, para simple, puedo usar la regla que acabo de poner. Okay. Y yo también modern. Okay. Modern. Ajá. En ese caso, tienen dos sílabas, pero no terminan con y. Entonces, los puedo aplicar a la segunda regla que voy a explicar ahorita. Vamos a usar delicious. Okay. Ya que tiene tres. Delicious. Okay. So, tengo la palabra delicious. Y como tiene más de tres, más de dos sílabas. Okay. Voy a poner more delicious. O less delicious. Okay. Dependiendo como yo diga. Por ejemplo, para mí. Pupuces are more delicious than pizza. Okay. More delicious. Okay. En este caso, tengo two or more adjectives. Okay. Lo voy a poner con el color correspondiente. Okay. Para que no nos confundamos. Puede ser two or more syllables. Okay. ¿Less? ¿Qué significa? Less sería lo contrario. Porque sería more delicious. Sería más delicioso. Less sería menos delicioso. Menos delicioso. Yes. Entonces, voy a poner lo contrario acá. Ya que menciono eso. Pizza is less delicious than pupusas. Okay. So, that is my opinion. Okay. That is my opinion. Entonces, díganme or tell me another adjective with two or more syllables. Pero que no termine con griega. Porque si termina con griega, es para la regla anterior. Amazing. Amazing. Entonces, como acá tiene más de dos sílabas, voy a decir more amazing o less amazing. Vamos a ver. Can you create one sentence using amazing? The Avengers movie is more amazing than just a clip. The Avengers movie is more amazing than Superman movie. Okay. Then Superman. Okay. All right. Then Superman movie. Okay. So, I'm using the comparative. More amazing. And then I need to use then. Okay. Perfect. So, in Spanish, en Español, siempre decimos esto. Más delicioso, menos delicioso, más divertido, más viejo, más joven. Okay. Pero en inglés, puedo usar more únicamente si son más de dos sílabas. En caso no son más dos sílabas, por ejemplo, no puedo decir more funnier o more funny. Okay. Eso no se puede. En inglés no se puede. Tengo que respetar esta regla para poder usar el IER. Okay. IER. Así se hace esto con los adjetivos. Cuando usted lo traduce, es como que usted tuviera more noisy. Okay. More noisy. Pero en inglés se dice noisier. No se dice more noisy. Sorry, more noisy. Okay. Sino que se tiene que hacer de esta manera. Así que por eso vamos a practicar esto ahora. Creo que eso está bastante claro. Creo que es bastante fácil. Okay. Vamos a ver la siguiente regla. When I have one syllable. Okay. One syllable. Pero al final de ese adjetivo, tengo que tener esto. Que sería consonant, vowel, consonant. Consonante, vocal, consonante. Okay. Únicamente cuando el adjetivo termina de esa manera. Consonante, vocal, consonante. Lo que voy a hacer es duplicar la última consonante. Y luego agregarle e-r. Okay. Vamos a ver un ejemplo. Producimos a nuestra lista de adjetivos. Dígame uno, un adjetivo que termine así. Consonante, vocal, consonante. Acordémonos, los consonantes son cualquier letra, menos las vocales que serían A, I, U, U. Okay. Me decían big, otra. Mother. Sad. Solamente que sea una sílaba y que termine con consonante, vocal, consonante. Sad. Ajá. Bad. Bad. Old. Bad. Bad. Old. Old no termina con consonante, vocal, consonante. Okay. Fat. Aquí tenemos vocal, consonante, consonante. Así que no se puede. No. New. Ajá. Tenemos big. Bad. 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 New. New. Ajá. Creo que solo eso tenemos. Okay. De ahí los demás siguen otras, siguen otro orden. Así que lo voy a hacer con estos. Voy a trabajar con big y voy a trabajar con sad ahorita. Okay. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, según la regla, tengo big. Tengo que duplicar la última consonante. Bigger. Bigger. Ajá. Bigger. Ajá. Y luego pongo er. Okay. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Oops. No. Okay. Um. Okay. For example, my house is bigger than my car. Okay. Obviamente. Okay. Bigger. Then. My car. ¿Alguien que me quiere decir un ejemplo usando bigger? The elephant is bigger than the elephant is bigger than the lion. Okay. Perfect. The elephant is bigger than the lion. Uh-huh. Another example. Bigger. How do is you guys? One more time, please? The train? 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 The train. Ajá. Is more bigger than the boss. Okay. The train is bigger than the bus. Ajá. no hay que decir more bigger porque ya con bigger ese er ya le pusimos el sum con solo ponerle ese er entonces solo sería bigger si decimos more bigger ahí estamos cometiendo un error entonces solo hay que decir bigger bigger vamos a ver el otro que dijimos que vamos a usar sad sad, in this case sadder ok sadder let's see this movie is sadder than action movies ok oops so this movie is sadder than action movies ok so esta película es más triste que la película de acción ok it's sadder than action movies alguien me va a decir quisiera dar un ejemplo usando sadder I am sadder than yesterday I am sadder than yesterday ok eso se puede también I am sadder than yesterday ok se está comparando usted ahorita con el usted de ayer ok así que eso se puede eso se puede o también si usted se quiere comparar I am bigger than five years ago ok five years ago perfect alright esa sería la regla número tres ahora la regla número cuatro es más fácil porque en este caso solo es de una sílaba ok no tenemos que poner atención si tenemos consonante vocal consonante simplemente le vamos a agregar r ok así que vamos a revisar ahora otra vez cuáles son los que tienen one syllable y que no siguen la regla de consonante vocal consonante cuáles serían old old ajá tall 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 ajá tall short short good good short short small ajá young ok so para los ejemplos voy a usar young y voy a usar small ok vamos a ver cómo podemos hacer oraciones con ellos así que lo voy a escribir una vez más ups 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 ok dijimos small en este caso no tengo ninguna regla especial más que agregarle r porque solo es de una sílaba ok solo es de una sílaba y no termina con consonante vocal consonante así que vamos a ver my computer not my cell phone is smaller than my computer ok my cell phone is smaller than my computer ¿alguien más que me quiera decir un ejemplo es de una sílaba r is smaller than than my heart I can see I can see one more time otra vez por favor my car is smaller than my husband casi no le no le no le no le my car ajá más pequeño que mi esposo ah ok my car is smaller than my husband's car perfect ajá another example using smaller my mother is smaller than my sister ok perfect my mother is smaller than my sister ajá another example my shirt is smaller than your shirt ok my shirt is smaller than my shirt ok perfect ok very simple oops ok now I'm going to use young ok young en este caso igual no termina con consonante vocal consonante así que no tengo que respetar ninguna regla más que agregarle er ok er al final alguien me quiere decir una oración usando younger lo voy anotar acá my my uncle is younger than my mother ok my uncle is younger than my mother perfect another example people younger más joven younger my dog is younger than my cat ok my dog is younger than my cat ok perfect ok así que una vez más vamos a revisar las cuatro que tenemos hasta ahorita porque nos hace falta nada más una ok primero tenemos dos sílabas las dos sílabas que terminan con why ahí tenemos que cambiar por i e r y luego lo hacemos normalmente por ejemplo noisy no easier pretty prettier funny funnier rule number two cuando tenemos two or more syllables ahí sí voy a agregar more or less depende de lo que quiera decir ok more or less aquí aquí no tengo que agregarle la letra er sino que las palabras more or less luego si tengo one pero al final tengo consonant vowel consonant i need to say bigger and sadder ok y tengo que duplicar la última letra y por último bueno penúltimo si tengo solamente una sílaba digo smaller ok o younger solamente le agrego la letra er ahora rule number number five tenemos unas excepciones que ahí en ese caso no importa qué estructura tenga la palabra el comparativo es diferente ok por ejemplo good yo sé que es una sílaba pero the comparative is not gooder the comparative is better ok ahí sí cambia completamente y si es bueno es más bueno de esta manera ok so yo puedo decir por ejemplo android is better than ios or iphone i will use five ok that's for me ok that's my opinion ok so better ok acá no estoy respetando ni regla de ni de uno ni de dos sino que simplemente cambia ok tengo que aprenderme ese cambio que hace únicamente para este ok better y hay otro más ok pero primero quiero escuchar some examples unos ejemplos suyos better the online class is better than a presencial class ah excellent the online online class is better than the presencial class presencial ok alright so better ok better alright now on the contrary on the other side we have bad ok bad in this case the comparative is worse ok worse esa sería la segunda excepción que tenemos a todas las reglas que hemos dicho anteriormente ok so good and better que sería bueno y mejor acá sería malo y peor ok worse worse esas son las únicas dos excepciones que tenemos hay otra pero casi no se usa mucho ok así que nada más nos vamos a quedar con esas dos good better bad and worse yo voy a usar el ejemplo de iPhone que puse iPhone is worse than Android ok tell me one example please the soda is worse than coffee ah perfect the soda is worse than coffee perfect ok excellent ok one example more un ejemplo más remember worse is peor ok peor no examples no worse or better if you want to use better we can no the week is worse than we can excellent ok the week is worse than the weekend because on the weekend you relax you sleep more ok you eat very nice food ok so yeah the week is worse than the weekend ok or the weekend is better than the week ok that is also possible so these are the five rules that we have for comparatives ok that we have for comparatives so what I'm going to do is the following first we're going to review this one more time vamos a repasarlo una última vez ok two syllables que terminan con y tendría de cambiarlo por i i e r ok i e r luego cuando tengo dos o más sílabas more or less ok that is easy more delicious more intelligent or less intelligent ok luego cuando tengo una sílaba pero termina con consonant vowel consonant tengo que doblar la última aunque la pronunciación no cambia para nada ok la pronunciación aunque esté con uno o esté con dos es igual ok pero a la hora de escribirlo sí importa ok sí importa y por último one syllable sería smaller younger y las excepciones que tenemos que sería good and better and bad and worse ok bad and worse so lo que voy a hacer es lo siguiente voy a escribir dos objetos o dos lugares acá y necesito que en su cuaderno o en cualquier paginita que tenga por ahí me escriba una oración comparando estos dos objetos o estos dos lugares ok let's see the classroom versus the house the classroom versus the house no 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 we're going to change my work versus my house ok my workplace ok or the office versus the house it can be the office versus the house piense en un adjetivo y de ahí piense en las cinco reglas que tenemos ok para cuál sería 15 seconds more ok let's see can someone tell me one example si no voy a elegir aquí aleatoriamente si creo que voy a elegir aleatoriamente mejor ok let's see Andrea do you have an example the work is better than house ok the work is better than the house perfect let's see Wendy my work is works than my house ok so you have the opposite you have the opposite ok thank you Wendy let's see the last example Hugo what do you think ok my work is funnier than house ok ok my work is funnier than my house what do you do in your work ok lo contan ah ok nice let's see the next one cats versus dogs ok en este caso si se fijan lo estoy poniendo en plural so voy a usar is or are ¿qué creen? are are ok entonces la versión la van a ser con are y en ese caso bueno en español creo que nosotros ponemos en plural el adjetivo por ejemplo bonitos o limpios por así decirle en inglés no ok nosotros no cambiamos los adjetivos únicamente cambia el verbo en este caso así que 10 segundos para que piensen en una oración y luego piense ok estoy usando una sílaba cinco sílabas dogs are bigger than cats ah dogs are bigger than cats como mencionaba los adjetivos no se ponen en plural sino que únicamente los nombres o los verbos ok let's see Roberto tell me an example the cats are sadder than the dogs ok perfect yeah that's true ok and the last example let's see Jenny tell me one example my dog my dog is prer 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 my cat ok perfect in that case it's singular ok because maybe you have a cat and you have a dog ok so that's not a problem that's not a problem excellent the last the last one and then you are going to work individual ok the last one let's see san salvador san salvador versus my city ok y si usted vive en san salvador elija cualquier otra ciudad ok si usted vive en san salvador elija otra ciudad por ejemplo yo vivo en santa ana o en metapan así que puedo este comparar metapan con san salvador pero si usted vive en san salvador elija cualquier otra ciudad que usted haya visitado ok san salvador is beautiful than cojutepeque san salvador is more beautiful or less beautiful more beautiful ah ok cojutepeque you said right yes ok cojutepeque another person san salvador is noisier than la libertad san salvador is noisier noisier ah ok then zaragoza zaragoza ok perfect another person san salvador is more amazing than santa ana and san miguel yes i totally agree ok san salvador is more amazing than santa ana and san miguel ok excellent so if you see it is very easy ok hay que acostumbrarnos a no decir por ejemplo more noisier or more bigger ok porque ahí estamos haciendo como doble comparación y en inglés no suena muy bien que se diga ok así que nice job ok muy bien muy buen trabajo solamente de ponernos a pensar un ratito ok será que le voy a poner more será que le voy a poner el er al final ok o será que de verdad lo tengo que cambiar todo en el caso de better and worse ok better and worse so lo que vamos a hacer es lo siguiente lo vamos a dividir en parejas o en grupos de tres y ustedes deciden que comparar ok pueden comparar two objects two animals two places ok two people dos personas two famous people ok and you choose y tienen que escribir entre más oraciones escriban mejor ok así que vamos a trabajar en grupos alright si somos nueve ok vamos a trabajar en grupos de tres ok alright por favor acepte la invitación here we go y y y y y y y Hola, voy a trabajar con ustedes. Ah, qué bien, qué bien, porque yo me acabo de iniciar. Ah, ok, ok, no problema. Y me sentía culpable que Rosy no le iba a poder ayudar mucho. No, no problema, ok. So, ¿cómo estamos, Roxana? Por aquí, mire, me di un poco perdida porque no había podido estar en esas clases. Ah, ok. Ok, igual acuérdense que están los videos, ¿verdad? Sí. Ahí se puede ir poco a poco. Hay que tomarse su tiempo para verlos porque igual son algo larguitos. Sí, no, pues ahora. Ajá, ajá. All right, pero ¿se entendió un poco la clase ahora? Es que entré y ya estaba en la regla 4 y la 5 ya. Ah, ok, ok. ¿Y el día de ayer no subo tampoco entonces? No, no, ayer no vine tiempo. Ajá, ok, no problema. So, en la regla 4 teníamos de una sílaba. Ajá, sí, estaba hablando de adicionar ER. Ah, solo se le pone ER cuando es comparación, ¿ok? Ajá, correcto. Por ejemplo, old, small. Small, ajá. ER, correcto. Y les mencionaba que los adjetivos, en el caso para comparar, se hacen más que todo con sonidos. Entonces, igual, bueno, voy a ver si le comparto acá rapidito para que no le cueste mucho. Vamos a ver. Para que nos entienda un poco más rápido. Ok, en el caso de los comparativos, nosotros trabajamos con sonidos para dividirlos por sílabas, ¿ok? Por ejemplo, big, cuando usted dice big, es solo una sílaba. Ajá. Cuando dice crazy, ya hace dos sonidos. Crazy. Ajá. Entonces serían dos sílabas. Ya cuando dice important, ya serían tres sílabas, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros sepamos escribir el comparativo de la mejor manera. Entonces, aquí estuvimos haciendo ejercicio. Por ejemplo, short es uno solo. Beautiful eran tres. Sad, uno solo. Funny, ahí eran dos. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a determinar qué vamos a usar para la oración. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, Rosy y yo. ¿Ok? Excelente. ¿Qué comparamos, Rosy? Dígame. Places. 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 Ataco. 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 Ataco, that's very beautiful. Do you know, ok, Ataco en San Salvador, ¿ok? Let's see. Ok, por ejemplo, ¿cuál sería más bonito, Roxana? San Salvador y Ataco sería. Ataco. Sí, Ataco es un poco más bonito, más fresco, ¿ok? Entonces, aquí uso beautiful. En el caso de beautiful, como tiene más de dos sílabas, es muy fácil porque solo le pongo more. Porque puedo decir, Ataco is more beautiful, ¿ok? Ataco es más bonito. Ajá. More beautiful than San Salvador. Eso sería usando more. La diferencia es que en los demás, cuando usted lo traduce, se traduce, por ejemplo, big. Por ejemplo, vamos a usar San Salvador is bigger en Ataco, ¿ok? Es más grande que Ataco. El problema es que en inglés no podemos decir more y después decir big, porque big solo tiene una sílaba. Entonces, por eso es importante aprendernos eso de las reglas. Ok. Para poder decir las diferencias correctamente. En inglés, perdón, en español nosotros decimos más grande. Pero en inglés no decimos more big, sino que bigger. Le agregamos el er al final. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, Rosy, ¿me puede decir otra reacción? Ataco en San Salvador. Por ejemplo, small, ¿cómo sería con small? Smaller, smaller. Smaller, ajá. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería smaller? Ataco. Ataco es, ataco es smaller. Ajá. Sí, 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 me imaginé. Por eso no la escuchaba, yo digo. Ajá. No tengo pena. Interesting. ¿Cómo? Siempre son places. ¿Hola? For places, siempre. Sí, sí, eso lo estaba diciendo Roxana, que me decía smaller. Entonces, yo le digo, ah, entonces en ese caso ataco y dice smaller than San Salvador. Ajá. Ajá. Ahora puede ser dos personas, two people. Traten de hacerlos, traten de ayudarle a Roxana. Voy a ver cómo van los demás y ya regreso, ¿ok? Ajá. 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 Roxana, ¿do you have a song? Sí. Ajá. 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 No sé. O es más, como sea, más ruidoso, más... Más noisier. Sería de San Salvador, is noisier than Santa Ana. Sí. Excelente. San Salvador is noisier than Santa Ana. ¿Cuántas llevan ya? Cinco. Cinco. Ah, excelente. ¿Me las pueden decir así? Vamos a ver si están bien. Yes. Ok. Hugo las estaba anotando, creo yo. My sister is funnier than me. Ah, ok. My sister is younger than me. Ajá, excelente. Your house is better than... My house. My. Ajá. Y la otra que es San Salvador, is noisier than Santa Ana. Ok, nice. Excellent, excellent. Ok. So, ¿es fácil o difícil acuerdas de las reglas? Sí. Mucho. Sí, sí. La cuestión ahí es que entre más práctica, se recuerda más fácil. En el caso de la plataforma, solo era de opción múltiple. Entonces, dije yo así, no creo que se acuerden mucho de cuál es la regla en sí. Por eso traté de hacerlo así, para que nos acordemos más. Pero ya, nice job. Exacto. Buen trabajo. Yes, yes. Ok. Voy a revisar los otros grupos y ya dentro de poquito regresamos al grupo principal. Ok, thanks. Está bien. Important. Dan, you know. Hello. 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 ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Yes. Nos hicimos un montón. Perfecto. Mejor, así practica. ¿Me pueden decir algunas de las que han hecho? My daughter is more intelligent than my brother. Ok. The soccer is funnier than the basketball. Ah, nice. My cat is funnier than dog. Ok, my cat is funnier than my dog. Sí, como les decía el otro grupo, por veces al principio quizás es un poco difícil acordarse de las reglas, porque hay que estar pensando que hay una sílaba, dos sílabas, o tres sílabas. Pero lo importante es que mientras se va practicando, así se recuerda más fácil. Porque eso sí nunca cambia. Ok, si es noisier, va a ser noisier toda la vida, aunque, no sé, sea cualquier objeto, cualquier lugar, siempre va a ser noisier cuando estamos comparando. Pero ya, nice job, ok. Ahí lo tienen. Alright. Vamos a trabajar un minuto más y luego regresamos al grupo principal, ok. 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 Ok, ok, nice, nice Ok, vamos a regresar ahorita al grupo principal, ok Bien, bienvenidos de nuevo Bien, como les mencionaba a algunos, este tipo de gramática se queda más rápido si se practica Mi punto era que se practicara así un poco más en clase, porque en la plataforma son bien limitados Solo es una opción u otra, entonces así como que no se practica mucho Entonces, como les mencionaba, si usted dice noisier, ya se le va a quedar en la mente que cuando compare dos cosas siempre va a ser noisier No va a ser, nunca va a ser de otra manera, ok Bueno, en esta parte, we finish with section number 3, ok Acá terminamos exactamente con la sección número 3 Así que usted ya puede finalizar esta sección Y luego se dedica a hacer el examen, ok, que sería del midterm En el que más o menos hay de 3 a 4 partes que usted tiene que hacer Si usted por casualidad no logra terminar una, pues siga con la otra y luego regrese, ok Lo puede hacer cuantas veces usted quiera Así que trate de trabajar un poquito en el fin de semana, tanto en la sección número 3, como en el examen, ok Para que no nos atrasemos So, thank you so much everybody Have a good night Have a nice weekend Thank you And see you next week Good night Happy weekend Thank you, good night Happy weekend See you later Bye 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 Bye